Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video en el cual te explicaré que es un ecualizador dinámico y como hacer uno dentro de FL Studio. Así es, como tu lo estas escuchando, como hacer un ecualizador dinámico dentro de FL Studio. Primeramente, pues esto lo hago para aquellas personas que desprecian lo que tiene FL Studio y se van a buscar plugins externos a FL Studio. Y bueno, pueden descargar virus o no pueden encontrar lo que están buscando. Entonces aquí te tengo la solución para esto. Entonces, vamos a explicar rápidamente lo que hace un ecualizador dinámico. Yo lo mencionaría, o más bien daría mi concepto, que un ecualizador dinámico actúa como un compresor, pero más sutilmente, un poco más naturalmente y es muy muy bueno para utilizar en cualquier cosa, en vocales, ya sea en tus baterías, en instrumentos o en cualquier cosa que desemos. Entonces, lo que hace un ecualizador dinámico es, voy a reproducir este sonido de prueba. Y por ejemplo, si queremos trabajar en esta sección, en esta banda, o más bien en estas frecuencias, lo que va a hacer el ecualizador dinámico es, lo que volví a mencionar, tratar de reducir esos armónicos más sutilmente que un compresor. Es como si tuviéramos la mano en este fader de ganancia y bajarlo o aumentarlo, de hecho, cuando se ocupa. Entonces, eso es, a grandes rasgos, lo que hace un ecualizador dinámico. ¿Cómo lo vamos a hacer ya automatizado? Pues bueno, vamos a agregar nuestro sonido a la mixer, en este caso ya lo tengo. Vamos a cargar un ecualizador paramétrico, que también, en las nuevas actualizaciones, podemos estirarlo, que está muy, muy bien esto. Y bueno, vamos a asignar, o más bien, vamos a agregar un Fruity Peak Controller. Y bueno, aquí va a empezar la magia de esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí, vamos a seleccionar la banda en la cual vamos a trabajar para aplicar esa ecodinámica. Entonces, yo voy a seleccionar esta banda y le voy a dar aquí, clic derecho, nos posicionamos aquí, Link to Controller, nos posicionamos aquí donde dice Internal Controller, le damos clic, se despliega esta ventana y le damos Peak Controller y seleccionamos la opción Peak más LFO. Nos vamos a esta sección o apartado de abajo, le ponemos Mapping Formula y le damos Invertir. Muy bien. Entonces, aquí vamos a seleccionar, o más bien, vamos a poner 0.5. ¿Esto por qué? Esto es para que inicie de donde está la banda. Entonces, le damos Aceptar y ya tenemos linkeada este parámetro a esto para que actúe como ecualizador dinámico. Vamos a ver. Así es, ya está funcionando y bueno, vamos a ver los controles. Vamos a guiarnos o más bien vamos a ver nada más esta sección que dice Peak. Lo que es Base o Base Level es, vemos cómo se dibuja aquí a partir de dónde va a estar trabajando. Si vemos, también aquí nos está trabajando desde abajo y nosotros queremos trabajar que empiece desde en medio. Entonces, vamos a ver si lo subo a todo cómo va a actuar. Como vemos, no va a actuar para nada. Aquí se ven las formas de la batería. Voy a reproducir de nuevo. Aquí se ven las formas de la batería y eso es lo que vamos a actuar. Entonces, lo vamos a bajar todo y vamos a ver qué pasa. Vemos que teniéndolo todo hasta abajo nos está actuando de forma a cómo va la batería. Son los picos de la batería. Eso es lo que nos va a estar actuando y reduciendo esa frecuencia en específica o armónico en específico. En amount o volumen todo a la derecha o sea valores positivos nos va a hacer que la banda sea un poco más agresiva. Veamos. Entonces vemos que si lo seleccionamos todo a la derecha en valores positivos es más agresivo hay más cantidad de reducción en ese armónico digamos. Y bueno tenemos aquí lo de tensión esto es primeramente o más bien es cómo queremos que actúe si rápido o un poco más lento. Vemos que aquí hacia la derecha es un poco más ahuevonado en parte y es más brusco más ahuevonado más brusco todo en valores positivos todo en valores negativos es como más rápido y más delgado. Entonces todo a la derecha es como más gordo más ahuevonado y más brusco todo a la izquierda más rápido más útil entonces hay que jugar con este valor bastante para verificar qué es lo que queríamos obtener el decay pues bueno esto nos va a ayudar a ver cómo va a actuar la banda vemos que si selecciono todo en valores negativos nos va a dejar la banda tal cual si selecciono todo en valores positivos la banda se va a mantener estable pero va a actuar quito no actúa si actúa entonces hay que mantener un equilibrio aquí estoy siendo me estoy excediendo para verificar o más bien ver qué hace cada uno de los parámetros vamos a hacer algo ahí ya sería algo un poco más sutil o ya te podría convenir hacer eso entonces si queremos tener otra banda igual vamos a hacer lo mismo asignamos o más bien insertamos un fruity pick controller hacemos lo mismo nos posicionamos en la banda que queramos link to controller entonces desplegamos el menú y nos posicionamos aquí abajo seleccionamos volvemos a hacer lo invertido eliminamos ponemos 0.5 y le damos a aceptar entonces ya va a actuar y bueno así tenemos nuestro ecualizador dinámico dentro de FL Studio y bueno si tienes a un amigo que esté batallando para conseguir este tipo de plugins comparte el video si te gustó regálame un me gusta y bueno también suscríbete a mi canal para que recibas mayor contenido y también estoy publicando contenidos en mis páginas personales las voy a dejar en descripción y bueno espero les haya gustado este video nos vemos hasta la próxima gracias